Hola, hola mis crayolas, bienvenidos a disfrutar con Lila en este día de las madres, vámonos a Payson, vamos a ver cómo está Payson, la ciudad de Payson, Arizona, después de tanto tiempo que no vamos, vamos, así es de que, vamos a ver qué hay de nuevo en esta ciudad, y pues aquí un poquito del panorama del camino. Y a disfrutar en este día. Aquí miren les mostramos un poquito de qué bonito y relajante son los caminos a Payson, son más curvas que líneas rectas, pero se disfruta la emoción de no saber qué te encuentras adelante, cómo van a estar las curvas, cómo va a estar el paisaje. De verdad, a mí me encantó esta experiencia, el ver la naturaleza, el ver cómo cada parte va cambiando su naturaleza, así es de que, pues espero que disfruten este camino. No es lo mismo yo sé verlo en un video que verlo en vivo, pero espero y puedan disfrutar un poquito de este panorama que aquí les traigo con mucho cariño rumbo a Payson. Pues miren, espero y disfruten este panorama rumbo a Payson. Payson es un pueblo muy pequeño, este, ubicado al norte del estado de Arizona, en el condado de Gila. Así es de que, su población debe estar por ahí en unas 30 mil personas, no es mucho, o puede que ya haya crecido un poquito más, pero es un pueblo muy pequeño. Su temperatura, su temperatura, pues este, es de, es una temperatura fría en el invierno y en el verano, pues es una temperatura súper, súper cálida, súper cómoda. Así es de que, pues mucha gente, lo que es en el verano, gente que está en las áreas más calientes en Phoenix, pues les gusta más buscar esas temperaturas. Así se van y se compran sus cabañas para ir a disfrutar de esas temperaturas más frescas en el verano. Así es de que, tiene sus áreas de recreación y, pues, sus lagos para irse a refrescar. Así es de que, vamos a seguir viendo un poquito de estas curvas, porque es lo que más existe en el camino a Payson, estas curvas. Pero están padres, porque no sabe uno que se va a encontrar adelante, no tiene líneas rectas, es pura curva, pero es muy bonito, se disfruta mucho el panorama en las curvas. Así es de que, pues espero y les guste este video, lo hice con mucho cariño, para llevármelos a pasear a Payson, a salirnos de la rutina de la vida diaria. ¡Gracias! 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 ¿Qué actividades hay para ver en Payson? En Payson tenemos 10 atracciones principales que son, uno de ellos es el Rim Country Museo en St. Green Great Cabin. Esto es una de las atracciones. Otra tenemos el Green Valley Park, tenemos el Rumsey Park, tenemos el St. Green Museum, otro museo. Tenemos el Green Valley Lake, tenemos el Domingo Pioneer Park, como pueden ver, son puros parques. Tenemos el Northern Hillam County Historical, un lugar histórico. Tenemos el Payson Park y recreaciones. Tenemos el Parque de Golf. Tenemos el Monumento Peak. Así es de que, pues son actividades al aire libre todo esto, por como pueden ver, pues el clima coopera para todas estas actividades. Así es de que, cuando vayas a Payson, pues puedes ir y darte una vuelta a esos lugares. ¿Ves? Nosotros aquí, pues nos fuimos a buscar también, nos fuimos a pasear a un cañón. Así es de que más adelantito vamos a ver el cañón. ¡Suscríbete al canal! 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 Y como pueden ver, a medida que vamos avanzando, pues se va notando un poquito más el cambio de vegetación. Se empieza a ver un poquito más lo verde, pues porque es un área un poquito más, ya con la nieve y todo eso, ya se puede ver la diferencia de la vegetación. Así es de que, así es de que vamos y llegamos a ver la entrada a Payson, así es de que vamos a disfrutar un poquito de esta vista. Nada más entramos por esta calle, y es de que vamos a ver la entrada a la comida. Y es de que vamos a ver la entrada a Payson, así es de que vamos a ver la entrada a Payson. Y es de que vamos a ver la entrada a Payson. ¡Suscríbete al canal! ok pues llegamos aquí vamos a ver qué hay de comer en ese restaurante de la sierra aquí en Payson, Arizona aquí está un poquito fresco, no fresco, está airoso pero está más fresco que allá en Scass Delta así es que hoy venimos a ver qué hay aquí en Payson y vamos a comer aquí en este restaurante hoy día de las madres bueno domingo día de las madres así es que vamos a ver qué hay allá miren qué bonito está aquí, vamos a ver, miren las mesas, wow, estas son las mesas, miren qué bonito, así están los asientos, wow miren miren pues aquí estamos ya listos para empezar a ordenar algo, así es de que vamos a ver qué tienen aquí para comer en este restaurante me encantó cómo está bien típico mexicana, así que vamos a ver qué tal está la comida miren, miren aquí tenemos chips, aquí tenemos salsa y aquí para servir cada quien la salsa que guste así es de que vamos a ver qué tal está esto como pueden ver los precios estaban muy accesibles, así es de que valió la pena ir a ese lugar no era caro, era accesible el precio, así es de que disfrutamos de esos platillos siempre es bueno conocer otros lugares y probar diferentes comidas en todas partes en que sea comida mexicana siempre va a ser diferente así es de que les dejo una vista de lo que voy a ver aquí mis dos pequeñitos, miren el muchacho de los otros ellos son los que ya nos acompañan, los dos mayores pues ya, si pueden, no quieren ir con nosotros ellos no quieren comer aparte, viven con nosotros, pero ya, con sus amigos, si ya no quieren salir con nosotros así es de que desde aquí disfrutamos de comida y este es lo que yo comí, comí unos camarones con las papiletas y los tiempos de comida mexicana y todo, ya es lo que vamos a intentar que nos mandaron a conocer ese lugar, así es de que vamos rumbo para allá, nos vemos en el siguiente video gracias, si llegaste hasta aquí bendiciones, se les quiere mucho gracias, bye bye